Si tu padre no me deja Que te vea una vez más Si tu madre no me acepta A escondidas tendré que confesar Que soy esclavo de tus labios Adicto a cada beso que me das Dominado por tus ojos Por tu piel, por tu voz Y tu caminar Quiero despertarme enredado a ti cada mañana Que el olor de tu pelo suelto se quede en mi cama Escondidos Ocultos bajo flechas de cupido Marcándonos la piel con besos de amor De un amor prohibido Escondidos Unidos sin haberlo elegido Marcándonos la piel con besos de amor De un amor prohibido Escondidos 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 Solo es tu y yo Escondidos Escondidos No, 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 no ¡Gracias!